En forma acumulativa tenemos 8 mil 544 personas, miembras y miembros del personal de salud en quienes se ha documentado infección por COVID. Se han estudiado 23 mil 525 que ya resultaron negativos, pero la razón por la que se inició el estudio es o bien eran contactos en una serie de casos y contactos, que son la minoría, o bien tuvieron síntomas sospechosos, que es la mayoría. Y 6 mil 747 se encuentran en estos días todavía en estudio, son recientes, ocurrencias recientes. No entro en detalle, pero lo pueden ver ustedes, la distribución por entidad federativa atendiendo de acuerdo a estos colores exactamente lo que está ahí, casos confirmados en rojo, casos sospechosos en estudio en amarillo y casos negativos que tuvieron condiciones clínicas sugerentes, pero fueron negativos al COVID o al virus SARS-CoV-2 en verde. Ciudad de México, México, Bacalifornia, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, reconocerán ustedes que es el patrón de ocurrencia de los casos confirmados acumulados que presentamos todos los días.